Bienvenidos, buenas noches. ¿Saben qué estaba pensando? Que lo que me fascina de la música es la cantidad de emociones que me genera. Pero son emociones que no puedo terminar de descifrar, aunque a veces me acerco. Pero las emociones que no voy a poder descifrar nunca son las que me generan cuando estoy en un show en vivo, cuando veo una banda en vivo, cuando escucho una banda en vivo. Y de eso se trata este espacio. Bienvenidos a Festival País Rock y hoy abrimos con Pierre. Lejos de aquí, de noche me crié, amanecí. ¡Suscríbete! 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 No quiero volver a caer Que quise mucho tiempo, siempre me dejé Siempre será el diamante que te brillará Que en la noche entera no quiero volver a caer Que quise mucho tiempo Y si, les tengo que aplaudir, Ripo, porque esto es lo que hablábamos de la música en vivo. ¿Qué les pasa a ustedes con la música en vivo? Bienvenidos, qué lindo saludarlos. Muchas gracias. Ah, perdón, estoy acá, ¿no? Sí, estás ahí. El cantante habla al micrófono de la banda, obviamente. Es una costumbre. No, la verdad que muy contentos. La música nos transporta a los mejores lugares. No podríamos vivir sin música y, sobre todo, sin tocar en vivo, que es lo más lindo que nos puede pasar. Viste que recién yo decía, como espectadora, y seguramente a todos les pasa del otro lado, que cuando van a un concierto en vivo, del género que sea, hay algo que pasa ahí que no tiene mucha explicación. Totalmente. Yo creo que la música, lo que uno siente y lo que uno transmite, no se explica. Hay que vivir lo que decís vos, en vivo y en directo. Eso es lo que tienen los vivos. Después, por supuesto, también nos encanta grabar discos o hacer un montón de cosas que tienen que ver con la música. Pero creo que, en lo que respecta a lo que es el show en vivo, no hay algo que lo iguale. El año que viene van a cumplir 30 años. Todavía, calentando motores antes de salir un show, ¿le sigue generando algún nervio? ¿La previa en los ensayos? No, la verdad que sí. O sea, te genera adrenalina, o sea, ansiedad. Pero nosotros, al disfrutar tanto, como decía Ramiro, de tocar y de grabar y de todo eso, es como que, digamos, estamos haciendo lo que más nos gusta. Eso es un privilegio, es una bendición. Y, bueno, ese cosquilleo, sí, antes de tocar, siempre está. Estamos cumpliendo, como decís, 30 años el año que viene. Hace poco festejamos 29 en Vorterix, sacamos disco nuevo, presentamos conexión. Así que, es como que yo creo que somos unos privilegiados, ¿viste? Por estar tanto tiempo tocando y pudiendo disfrutar de la música. Sí, es cierto. Estar 30 años haciendo lo que te gusta, arriba de un escenario, tener esa ida y vuelta con el público, obviamente que es algo para respetar y para celebrar. Pero así todo, la última escalera, el último escalón al escenario debe generar ahí una cosita todavía. Sí, sí, genera, genera eso. Ese cosquilleo que te decía Agustín. Esas ganas, esa ansiedad que tiene que ver con los preparativos previos a la realización de cualquier show. Pero bueno, sigue estando. Yo creo que si eso no estase, sería un híbrido, ¿no? Y el rock and roll es pasional, es un sentimiento y hay que dejar todo. Si yo me diera vuelta y tuviera al batero que tienen ustedes, me quedaría más tranquila incluso. Totalmente. Me de vuelta, lo tengo ahí, me quedaría más tranquila. Es una garantía 100%. Es una garantía tenerlo a él en la batería. Un placer. Un placer. Bueno, eso me lo tienen que decir ustedes. Un orgullo para nosotros poder estar con el número uno, te diría. ¿Cómo se encuentran en el camino? Todos sabemos que lo que pasa con las bandas, con la experiencia y con los años, es que en festivales, en estudios de grabación, en casas de amigos se terminan cruzando y conociendo. Pero en el caso de Roy, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que terminaron conectando? No, bueno, mirá, fue la verdad que nosotros, por empezar, que somos fans de los ratones paranoicos, entonces tenemos como una especie de idolatría. Y bueno, terminamos conociéndolo a Roy. Bueno, Ramiro lo conoció antes, jugaban al fútbol juntos. Sí. Roy, en la batería de ratones, ustedes fanáticos de... Jugábamos al fútbol con Roy, delantero letal. Roy, totalmente, un goleador de los únicos que todavía quedan. No, y de ahí nos hicimos amigos, también estaba en ese momento jugando con nosotros, el que hoy es manager de Juanse y de los ratones. Y bueno, él hizo un poco también el nexo entre nosotros, para que justo en ese momento los ratones habían dejado de tocar, entonces se dieron las cosas como para poder, para que todo cuadre. Y bueno, y acá estamos. Con la bendición del líder. Con la bendición del líder, que vino a tocar con nosotros todo el tiempo, uno de nuestros, digamos, clásicos, últimos clásicos. Así que... Cuando dice la bendición del líder, estamos hablando de Juanse. Le mandamos un saludo grande. Juanse dijo, sí, dale, pueden. Sí. Bueno. Estamos... Claro. Un saludo grande para el maestro. Bueno, estaba ese impas de los ratones, y le permitía a Roy también tener el tiempo para ensayar con ustedes y subirse a otro escenario. Estábamos bien. No tenía nada para decir, Juanse. No, no. No sé. Ahí ya me escapa a mí. Bueno, ahora que el año... No sé cómo van a ser el año que viene. No sé cómo van a ser. Cuando ustedes cumplan 30 y ellos estén de gira de... Ahí los quiero ver. Tienen que partir en dos. Nosotros muy contentos con la vuelta de los ratones. Está buenísimo. Así que ojalá que tengan la mayor cantidad de shows posibles, porque es una banda que se lo merece. Claro. Todos nos merecemos tener a los ratones en el escenario, ¿eh? Totalmente. Hablamos de rock and roll. Vamos a hablar del disco nuevo también. Me queda dando vuelta siempre esta idea de, bueno, un disco en el que volvemos a las raíces, el disco de la old school o la vieja escuela. Para mí el rock siempre es nueva escuela. Siempre hay mucho para aprender, así que vamos a hablar de este disco y cómo rock and rolean en todo el álbum, pero prefiero seguir escuchando. ¿Puede ser? Cómo no. ¿Con qué vamos a seguir ahora? Con Hackematic, ¿no? Ah, nos vamos un poco para atrás. ¿Esto lo dejo? Sí, sí. Vos toca tranquilo. Pero no puedo cantar con este. Sacátelo. ¿Lo sacamos? ¡Ey! 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 Me acartigli con la mirada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojalá que mate, te cante! ¡Oh! ¡Rescate! ¡Me esperaba! ¡Oh! ¡Se me hicieron bien! Pasa el ritmo de mi canción Con tu cuerpo superestar Te acompaño y en el baño De mí quisiste abusar Por ser guapa de antemano Tú vivís la realidad Me quedo en ti con la mirada Deja que mate y te cante Oh, rescate, esperaba Resenciéndote Es la noche de paño y cristal Elegiendo tu seducción Te brindé mi corazón Y de mí quisiste abusar Por ser guapa de antemano En novedades la realidad Novedades la realidad En novedades la realidad Deja que mate y te cante Oh, rescate, esperaba Deja que mate y te canta Novedades la realidad Deja que mate y te canta Seduciéndome, seduciéndote 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 Siempre creí, siempre pude volver Amanecí en la calle muchas veces muy mal No es fácil salir, sino la herida más Pero acá estoy en este mundo actual Cuando la sombra mure de eternidad Cuando el sueño comienza a reñar No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame No me dejes caer No te buscaré Siempre luché contra esa puta debilidad Y ese destino quiere una herida más Aunque nos pisen, nunca nos deje entrar Cuando la sombra mure de eternidad Cuando el sueño comienza a temblar No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame Te buscaré Y nunca me detendré Hasta volverte Cuando la sombra mure de eternidad Cuando la sombra mure de eternidad Cuando el sueño comienza a temblar Mure de eternidad No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame No me dejes caer Dame tu amor, acompáñame No me dejes caer Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré hasta volverte a ver Y no la me detendré 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 a ver Y no me detendré a ver Y no la 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 me detendré a ver